Hola amigos, ¿qué tal? Estamos de retorno aquí en los especiales del canal de Oceta Producciones a través de YouTube para todo el mundo y nos encontramos con Brian Romero, el original ya en esta última parte de la entrevista. Bueno Brian, ¿por qué partes de Colombia se ha paseado con su música y dónde lo han recibido de la mejor manera? Bueno, gracias a Dios he recorrido pues ya muchas partes a nivel nacional, la verdad donde se ha tenido pues mayor aceptación ha sido en el departamento del Huila, que es donde más hemos impulsado la música de Brian Romero y pues se nos han abierto muchas puertas allá en este departamento y pues siempre que hemos recorrido esta zona del país siempre pues nos ha ido muy bien, gracias a Dios. Entonces pues ya ahoritica venimos con una nueva propuesta, un nuevo equipo de trabajo, ya pues se van a empezar a manejar nuevas zonas del país, nuevas emisoras y pues la idea es poder abrir a nivel nacional y darnos a conocer pues a nivel nacional con nuestra música. A propósito de la gente que lo respalda, que lo ayuda, denle mol, le crédito a las personas que están detrás de la imagen de Brian Romero, creo que es muy importante y los músicos también. Sí, claro, ahoritica venimos trabajando fuertemente gracias al señor José Triana, es el manager en este momento de Brian Romero y es quien diseña la ropa pues para Brian Romero y pues para muchos artistas en este momento pues de talla nacional, internacional como son pues Yonales Castaño, Jason Jiménez, Gabriela Arriaga, Jorge Luis Ortúa, bueno, en fin, muchos artistas de la música popular y pues también de la música norteña. Entonces pues darles agradecimientos al señor José Triana y ahoritica venimos trabajando de la mano también con una banda, con la banda Los Renegados, que es la banda que tenemos en este momento y que viene pues para todos los eventos en el 2017. Muy bien, excelente. ¿Con quiénes se ha presentado en Tarima? ¿Con qué otros artistas de talla nacional de gran importancia? Bueno, hemos tenido la oportunidad de estar en Tarima compartiendo con Silvestre Angón, La 33, Wilfrido Vargas, Alquilados, Las Estrellas Orquesta y ya pues a nivel nacional con Jason Jiménez, Yonales, Johnny Rivera, Giovanni Ayala, bueno, en fin, muchos artistas que pues se nos ha presentado la oportunidad de compartir Tarima con ellos y pues la mayor pues sería como aceptación o como el mayor presentación, por decirlo así, pues ha sido lo del Show de las Estrellas que tuve la oportunidad de estar con Darío Gómez, José Mogollón, Franci, Mate Caña y Los 50, José Lito. Bueno, en fin, muchas agrupaciones y muchos artistas que hemos compartido pues hasta el momento. Muy bien. ¿Qué otras composiciones tiene por ahí en remojo y de quién es para seguir grabando? Bueno, como indicaba anteriormente, ahoritica venimos con una canción del señor Roberto Ledesma. Es una canción que se llama Nunca Voy a Olvidarte, que pues se iba a conocer en la voz de la Orquesta Bronco de México. La hicimos en la versión y en el estilo de Brian Romero aquí en Colombia y pues estamos trabajando fuertemente con estas letras. Y pues viene una letra también que ya se está grabando de una compositora mexicana que se llama Erika Vidrio y pues ya vienen letras de Brian Romero, vienen ya cosas nuevas para el 2017. Excelente. ¿Cómo lo pueden encontrar en las redes sociales para que sepan un poco más de la vida y de la obra musical de Brian Romero, el original? Bueno, en las redes sociales, todas las redes sociales aparecen como Brian Romero, el original, pero entonces es Brian, B-R-Y-A-N, Brian Romero, el original. Ahí en el canal de YouTube aparecen todos los videos, entrevistas, shows, todo lo que hemos hecho hasta el momento. Todo lo pueden encontrar ahí en la página de Facebook, Instagram, Twitter, todo aparece como Brian Romero, el original. Ok, ¿y número telefónico para contrataciones? Es el 314-481-4233. Muy bien, Brian, pues lo felicitamos por su gran entusiasmo para seguir en la música, por presentarnos su bonita voz y esas composiciones de los grandes autores de las mismas que son románticas, que son de despecho, que son también de mucho amor. Sí, pues de verdad, Anoto, muchas gracias por la invitación, por hacer parte de este gran canal que se ha venido manejando ya hace muchos años de OZ Producciones y pues estaba esperando la oportunidad para poder compartir con todos los cibernautas ahí y compartir en este canal de YouTube. Muchas gracias de verdad por la invitación, a toda la gente que esté pendiente de lo nuevo Brian Romero. Ahí en las redes sociales como indicaba Brian Romero, el original. De verdad, muchas gracias por la aceptación. Muy bien, despídase cantando como nos gusta, como le gusta también a usted, con cualquiera de sus canciones. La canción que está sonando ahorita en las emisoras, la que usted considere. Bueno, como indicabas, una canción bien bonita que hicimos ya en el estilo y al género de Brian Romero. Dice, Junte lo más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahí se la dejo para toda la gente. Es Brian Romero, el original, con nosotros aquí en los especiales del canal de OZ Producciones a través de YouTube para Colombia. Y el mundo, desde las instalaciones del karaoke Broadway en la ciudad de Bogotá, en el barrio Restrepo. Visítenos, calle 17 Sur, número 1685 en la capital colombiana. Sus anfitriones, Federman Salas y Nelly, les atienden con mucho cariño. Broadway en la capital colombiana. Con gusto y cariño para el canal de OZ Producciones, Otoniel Zapata Murillo. Felicidades. Descubrientes. 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 Gracias por ver el video.